Con esas condiciones, hubo hospitales, porque esto funciona en 45 escuelas de enfermería de los 77 hospitales que tengo en la provincia, pues gente quedó afuera y no pudo ser preseleccionada porque ya superaba el número de vacantes. De tal modo que hay gente que quiere estudiar en enfermería y que quiere trabajar de enfermería. ¿Cómo son los sueldos de los enfermeros hoy en día? Arrancan desde los 2.000 pesos más o menos y hasta 5.000, 6.000, depende de la jerarquía. Claro, y de los auxiliares menos probablemente. Sí, están en 1.600, entre 1.600 y 1.800. ¿Y los médicos? ¿Qué pasa con la formación de los médicos? ¿Están bien formados? Los médicos hace mucho rato que no están bien formados, y no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en la República Argentina. Y la verdad es que no damos con una estructura de formación y capacitación médica adecuada, salvo las residencias. Pero para que tengas una idea, las residencias médicas, que a partir del año próximo, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, van a hacer el mismo día, van a dar examen el mismo día, van a cobrar el mismo sueldo, y van a poder elegir hospitales de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Porque esta historia de que las residencias de la ciudad de Buenos Aires eran mejores que las de la provincia, es una historia que ya, digamos, no tiene ningún sentido, no tiene sustento alguno, son mucho mejores muchas residencias de la provincia de Buenos Aires que las de la ciudad de Buenos Aires. Entonces nos pusimos de acuerdo con Lemus, la verdad que fue una idea nuestra, de proponerle hacer una residencia única para ciudad y provincia. De modo que los médicos puedan elegir hospitales de un lado y otro, como para hacer su formación, dos años en un hospital provincial y otro en la ciudad de Buenos Aires, o viceversa, y esto va a generar una mejor capacitación, porque van a conocer mundos distintos. Una cosa es trabajar en el Fernández con accidentados de fin de semana, y otra muy diferente es trabajar en el Vicente López de General Rodríguez, con gente de otro nivel. De todo tipo, claro, con problemas de todo tipo, ¿no? O en algunos hospitales que tienen especialización, como los de, tratan infecciones, oncología, además. Claudio, y hablame del tema índices de mortalidad infantil, ¿cómo estamos con eso en la provincia? Estamos mucho mejor, hemos bajado un punto la mortalidad infantil en el último año, en verdad lo hicimos en seis meses, porque los primeros, cuando ingresamos, cuando tomamos el ministerio, empezamos a ver que se moría mucha gente, muchos chicos por tos convulsa, o por... había un muy bajo nivel de alarma en la gente, digamos. El tema es, mi chiquito tiene fiebre, y en lugar de llevarlo ya al médico, al centro sanitario, a la salita o al hospital, me lo bancaba un par de días y después lo llevaba, y cuando llegaba al hospital estaba ya tarde o realmente no era en el momento oportuno, no era el tiempo adecuado. Empezamos a estimular a la gente para que llevara a sus chicos más temprano al médico, empezamos a estimular a la gente para que vacunara a sus chiquitos. ¿Cómo lo hicieron? ¿A través de campañas? De campañas y de promotores comunitarios. Tenemos una gran red de salitas, son 1.680 salitas en toda la provincia, y agregamos una cantidad muy importante de promotores comunitarios, que son el enlace entre la salita y la casa. Si vamos a la Cárcoba, en el partido de San Martín, te vas a dar cuenta que únicamente con promotores comunitarios uno puede trabajar tocando puerta por puerta y avisándole que cuidado que su chico puede tener bronquenitis, que cuidado que tiene que vacunarlo, que cuidado que si no lo vacuna puede tener complicaciones muy serias, etc. Vacunamos a los chicos contra la gripe, cosa que no se había hecho nunca en la República Argentina. Sí, siempre se vacuna a la gente. Se vacuna a los viejos, a los diabéticos, a los cardiópatas, y a la gente que tiene problemas respiratorios, pero nunca a los chicos. Entonces hicimos una campaña de vacunación para chicos de 6 meses a 23 meses, y este año vamos a ir por las mujeres embarazadas después del primer trimestre, que también es un grupo de gente muy importante. Y ahora vamos a empezar a estimular la lactancia materna, pues una vacuna estupenda para evitar la bronquenitis. Ajá. ¿Y qué pasa con la desnutrición infantil en la provincia? En la provincia no hay índices de desnutrición infantil realmente adarmantes, mucho menos. Hay bolsones de pobreza muy estructural, muy dura, donde sí puede haber, pero en realidad no es una preocupación. Hoy me preocupa más la enfermedad, a ver, la cardiopatía, que los chicos no nazcan con problemas cardíacos, cardiopatías congénitas, o que los chicos no mueran por una bronquiolitis o por una enfermedad respiratoria en invierno. ¿Y cómo se evita que un chico nazca con una cardiopatía? Tomando ácido fólico, por ejemplo. Ajá. Las mujeres a punto de embarazarse o en la edad de concebir tomen sistemáticamente ácido fólico, que es una vitamina de grupo B, la vitamina B5, que está en la harina de pan, de trigo, que hay que suplementar con algunas pastillas, pero si una mujer en edad de concebir tiene intenciones de tener un hijo, tiene que empezar desde que aparece esa intención en adelante a tomar... A tomar suplemento. ...por día ese suplemento. ¿Y cómo las mujeres de bajos recursos acceden? Es baratísimo, eso cuesta nada, y está en todos los hospitales públicos, es cuestión que la mujer se acerque al hospital público y decirle, mire, yo es probable que pueda quedar embarazada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tome esto, y le van a dar ácido fólico. Digamos que el mayor trabajo es con la concientización y el de comunicación, ¿no? Sí. Cómo comunicar. Claudio, vamos a hacer una pausa, cuando volvamos te voy a preguntar si vas a ser Ministro de Salud de la Nación. No, no, no. Y espera, después me lo contestás. Y vamos a hablar del Hospital de Malvinas, que inauguró un centro robótico, que me cuentes bien cómo es eso, que es muy interesante. Una pausita muy cortita y ya volvemos con el doctor Claudio Sin, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.